En este momento, por dicha, con el apoyo de mi mamá, se me abrió una oportunidad de irme a Pensilvania, que es en Estados Unidos, a poder estudiar en una universidad allá y también poder seguir con lo que es el fútbol. Y todo eso también gracias a la agencia de Propela, que fue a los que le dieron el apoyo a mi mamá. Así se propició la oportunidad para esta jugadora oriunda de Boruca en Buenos Aires. La futbolista seguirá sus estudios en Estados Unidos y al mismo tiempo su carrera deportiva. Voy a crecer tanto, ya sea como vida profesional, porque voy a estudiar, tanto como fosbolísticamente, porque vamos a topar con muchas, muchas diferentes cosas, muchos obstáculos quizá, pero lo tomo como un nuevo reto, una nueva oportunidad que me va a dejar de su marquilla. Némesis recuerda sus comienzos en el fútbol en su tierra natal. Sí, de allá del pueblo, toda la vida empecé a jugar ahí, de hecho ahí jugaba en el frente de la casa, mami no me dejaba jugar a mí de pequeña, entonces jugaba nada más ahí en la calle. En ese entonces, bueno, todavía está igual, pero era ahí, ¿verdad?, piedrero, toda la tierra, yo jugando ahí descalzo. Ahí empecé, ya luego empecé, fue con una maestra que se llamaba Nuri, que todavía está ahí en la escuela. Ella como que también me ayudó a rogarle a mami que me dejara jugar, y a mami me dio ahí, ¿verdad?, los tacos de ella, me quedaba así como un payaso, pero allá andaba jugando, ¿verdad? Entonces, y de allá soy, allá empecé, allá tuve apoyo para poder seguir jugando, para poder, digamos, aprender. Dentro de su recorrido por el fútbol, recuerda el paso por Suba Sports de Pérez Celedón. Ya lo que fueron equipos acá afuera, yo salí fue por jugar sala, pero ahí fue donde ya encontré el equipo de Suba. Ellos estaban en segunda en ese entonces, pero yo tenía como 14 años más o menos, cuando empecé a salir, 14, 13 años, y entonces ellos me dijeron que fuera a jugar, para jugar con Ligas Menores, ahí ya empecé a jugar más con ellos. Estuve como dos años, y ahí fue donde devoté en primera división. Fue con ellos que tuve como la oportunidad de poder devotar ya en primera, y yo jugué como bastante tiempo, creo que fue todo un año, con lo que fue la primera de Suba. Y luego de eso ya como que yo como que paré, y ahí fue donde decidí como irme para afuera, para San José. Talento de nuestra zona, que se abre camino a nivel internacional. ¡Gracias!